La Sala de Armas de Ciudadela La Sala de Armas de Ciudadela Es una fotografía de Elena Almeida en la que aparece literalmente la imagen de una espalda, una espalda encorvada que ocupa un espacio neutro, sin color. El rostro ha sido suprimido, no vemos cabeza ni piernas, es un cuerpo amorfo que reconocemos por las manos apoyadas en el suelo que parecen dirigirse al espectador. Si entrecerramos los ojos, queda reducida a una mancha abstracta de color negro. Esta pérdida del cuerpo es una metáfora de la pérdida de contacto no solo con la naturaleza y las cosas, sino con uno mismo. La fotografía de Elena mantiene un diálogo estrecho con la pintura Cuerpos, de Carmen Anzano. En esta obra aparecen unas presencias de color oscuro, abstractas, que se hacen un hueco en el lienzo, recordándonos a esa espalda deformada, a ese cuerpo fragmentado que está descompuesto y queda reducido a un objeto inhumano, o deshumanizado. Es una mancha negra. La segunda sección de la exposición nos habla de la identidad a través de espacios domésticos y objetos cotidianos. Aunque todos ellos han sido hechos para ser ocupados, aparecen vacíos, perdiendo así su carácter funcional y haciendo evidente la ausencia de los cuerpos para los que fueron creados. La repetición insistente del vacío en todas estas obras acaba planteando un interrogante en el espectador, evocando las presencias que habitaron estos espacios. Esto ocurre en la pintura de Teresa Moro y la escultura de Javier Muro. En las dos obras, los objetos no adquieren cualidades humanas, sino que traen a la memoria el carácter, la actitud o la disposición corporal de los cuerpos que pudieran ocupar estos asientos. La pieza de Teresa, Sillas marciales azules, muestra con color diluido unas sillas como las que encontraríamos en una sala de espera. Las personas sentadas aquí se encontrarían perfectamente alineadas y unidas unas a otras. Pero rígidas y sin posibilidad de movimiento individual. Y todas mirarían hacia un mismo punto, sin poder comunicarse entre sí. Con el contrario, la escultura de Javier Swin está compuesta por dos sillas de cocina torsionadas, que han perdido la rigidez del material del que están hechas. Los dos cuerpos, en este caso, establecerían un diálogo fluido, uno frente al otro, en una especie de baile improvisado. La tercera sección de la muestra propone una vuelta al origen como consecuencia de la descomposición. Con la disolución del cuerpo y su presencia, el espacio queda deshabitado y los objetos pierden toda función. Solo queda lo esencial, el color y la materia. Las obras expuestas transitan entre lo abstracto y lo conceptual, con pinturas y esculturas que nos enfrentan con colores rotundos y materiales básicos como la tierra, el metal o la madera. En esta especie de involución, se va renunciando a todo el accesorio, y la forma queda reducida al plano de color, para terminar siendo materia en crudo. Las dos obras que cierran la exposición nos muestran precisamente esa materia prima. Botes de pintura sobre un estante que nos sitúa en un estudio artístico, como podemos ver en la instalación de Miren Doiz, o un panel de madera dividido en dos y dispuesto en un rincón. Es la escultura de Ariane Artica Arista. El diálogo que establecen estas dos piezas parece mostrarnos la obra de arte completamente descompuesta con sus materiales disociados. Sirve como epílogo de la exposición, que nos propone una reflexión sobre lo que nos define como seres humanos, y nos plantea una reconstrucción partiendo de lo fundamental, que nos permite desandar el recorrido argumental de la muestra mirándola nuevamente, pero desde una postura constructiva. ¡Suscríbete al canal!